aquí había preparado y ya los plátanos fritos para darle a mis hijos en el desayuno ya sólo estaba poniendo lo que le correspondía a cada uno de sus platos tenía los huevitos en el juego también aquí ustedes lo van a ver así termine de cocinarlo y se los puse a ellos y ese fue el desayuno que hice miren qué fue papi ok si pero tengo pechuguita de pollo de de cebrada voy a hacer unas quesadillas de pollo yo tengo chile tomate se volvió papi o mateo les quiere enseñar que le está en el carro mickey mouse ok tengo chile cebolla tomate como se llama esto sazón no sé por qué la pantalla no quiere enfocar esto sazón culantro y achiote lleva comino un poquito y también va a llevar este como se llama esto se me olvidó caldo este caldo sabor a pollo el condimento y dejándole el pollo para que se vaya cocinando junto a todos tengo tiempo que no las he hecho dime mateo es que él quiere todo el tiempo quiere que a él esté enfocando que miren con más del carro no lo anda con como es pero bueno volvemos a la mateo espérame tantito volvemos aquí lo revolvemos bien que se integre todo que quede de ahí lo vamos a tapar y lo vamos a dejar que se cocine ya que se termine de cocinar tapado cuando ya esté bien cocinadito les voy a mostrar ahora sólo no les he grabado mucho solamente ciertas cositas porque no me he sentido bien y por eso he estado haciendo otras cosas por ahí y por eso los ahorita les estoy grabando pero cuando ya esté el pollo cocinado les voy a mostrar cómo termina y así nos quedó el pollo ya se me estaba olvidando verles grabado antes pero miren quedó bien suavecito bien cocinadito me encantó como quedó ya aquí ya estoy preparando las quesadillas porque ya los niños estaban que ya tenían hambre y lleva pollo y el queso lo normal como una quesadilla ustedes pueden ver cómo están estas tiendas ahora me tocó venir por la comida comida porque ya se me estaba acabando voy a echar unos pepinos estos pepinos cuando llego a la casa yo los lavo bien con jabón y les echo un poquito de vinagre para desinfectarlos porque uno no sabe quién los ha tocado y yo trato de tocar menos menos las cosas para que no queden contaminadas con las manos de uno toco solamente el que me voy a llevar y ya es lo que tenemos que hacer para tratar de evitar de que todo esto se propague más solo me voy a llevar unas cuatro manzanas porque si me llevo la bolsa no se las comen solo me voy a llevar unas cuantas pero no sé de cuáles me llevo voy a llevar de estas porque a quien le gustan más estas manzanas a mateo miren todavía hay papel y la gente está trabajando arduamente para abastecer las tiendas thank you se me cayó la lista quiero unas tortillas pero no no sé cuál de estas es mejor tortillas que se ven todas raras voy a llevar esta también necesito mayonesa pero miren ya la que ay la alergia me anda molestando como ando afuera y la está lleno de polen afuera y no quiero ni toser ni nada porque si no van a decir ya que estoy frijoles no llevo porque ya yo tengo cocinado cocine bastante frijoles ayer no les mostré pero les voy a mostrar ahorita que llegue a la casa ay la voz me ha cambiado porque miren esta es la parte donde puedo conseguir arroz solo fíjense bueno vamos a ir a ver a otro lado porque aquí no encontramos pero miren todavía hay frijoles enlatados que pueden conseguir yo necesito una de estas porque una roja que tenía la boté porque se me pegaba todo y me quedé sin una grande pero ahorita no miren la parte de los de los de como se llama de los jamones pero miren el jabón que yo siempre llevo si hay y quiero de lo que solo tiene dos bueno me voy a llevar quiero tocar menos pero ahorita toque mucho es que a veces se le olvida uno se le olvida que tiene que tocar menos las cosas agarrar lo que vas a agarrar miren pensaba que aquí iba a encontrar arroz pensaba que aquí iba a encontrar arroz y no hay nada solo arroz majasma pero es un arroz como le llaman arroz precocido gold grain y esto te tiras toda miren solo arroz que no que no se puede usar bueno a falta de arroz mis amores los espaguetis vamos a ver si hayamos más con espaguetis también se puede miren aquí hay una de pollo la única que hay de pollo todo 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 prácticamente solo han dejado lo que la gente no se come ya aquí ya se mira un poquito más pero miren aquí ustedes se pueden dar cuenta como está la situación en las tiendas ahorita que no encuentras nada y lo que tú encuentras prácticamente es un tesoro porque ahí estaban poniendo carne ustedes ven un poquito de carne ahí tuve que dejar de grabar para poder agarrar carne porque la gente las estaba agarrando como de a montones y no piensan en los demás y así que tuve que agarrar un pedacito de carne también ahí y aquí estoy lavando las botellas de leche que traje de la tienda porque esas botellas todo mundo las toca y no quería ponerlas en el refri así sin lavarlas porque yo no sé quién las tocó y no quería contaminar lo que ya yo tenía dentro de la refri también es como un secretito que le doy siempre laven esas botellas porque esas botellas vienen bien sucias yo siempre lo hago siempre lavo la botella de leche las cosas que vienen así como enlatadas en que no se mojan por dentro yo siempre las lavo para sacarle polvo para sacarle bacterias o lo que sea que traigan encima y así estar más seguro que tú le estás dando algo limpio a tus hijos porque por fuera por tal vez por dentro están bien pero por fuera están sucias porque todo mundo si tal vez la fecha de vencimiento no es la que ellos quieren la tocaron y la dejaron ahí por eso les recomiendo que la ven las botellas de leche cada vez que las traigan de la tienda y así pues ya ustedes saben que todo lo que está en la refri está limpio ya aquí tenía lavada esta bandejita con jabón también por fuera ahora estoy sacando la carne para ponerla en una bolsita ziplocs y así poderla condimentar y tenerla lista ya en la refri y me ahorro tiempo cuando tú eres madre pues esto te ayuda bastante en la cocina solo sacas y preparas y es listo les voy a mostrar que hice unos cambios en mi casa este mueble lo tenía pegado a la sala ahora lo tengo con todas las comidas y aquí emily me acababa de limpiar la cocina miren que limpita me la dejó me lavó todos los trastes limpio todo ella sí sabe limpiar yo la felicité por lo que me hizo porque ella me dice mami ya te limpia la cocina y yo contenta que ella me ayude y así ella aprende también y está la carita feliz y miren aquí anda un duendecito se mete en esas gavetas y se escuende y así se ve el mueble con la comida que tengo ahí y miren lo que hizo Mateo ay ese niño es tan travieso yo lo digo travieso de cariño porque él es que él hace tantas cosas y a mi carpeta también necesitaba pasarle vacío pero ya era noche así que lo haré esta mañana solo fíjense lo que Mateo hace aquí les voy a mostrar ya mi cuarto limpio no les quise grabar el antes había demasiado reguero le cambié las cobijas a la cama de Daniel cambié las mías también hice un cambio en mi cuarto saqué este gavetero que estaba en el closet me gustó más ahí puse mis reloj y también lavé el baño lo lavo seguido lo limpio todos los días y aquí vamos a continuar con el closet que tenía un reguero en el closet ropa que no tenía doblada pero ya lo hice aquí quité todas las yaques que tenía colgadas puse las carteras y miren como quedó ya arreglé bien doble toda la ropa doble las toallas los cure camas mi ropa no tengo mucha pero voy a comprar más en esta esquinita tenía el mueble y lo saqué afuera del closet para el cuarto ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.